...el gobierno que había señalado que Andalucía podría empeorar las cuentas de León son las responsables de que el déficit de 2011 sea finalmente de un 8,9% y no del 8,5% como se había anunciado. Es decir, 4.000 millones más de lo previsto. La desviación del déficit de las comunidades ha puesto de relevancia la ética con la que el gobierno aborda la gestión de la información. El rosario de despropósitos no acabó ahí. Ese mismo día, mientras Soraya ocultaba el déficit a los periodistas, el consejero de Economía de la Comunidad de Madrid, Percival Manglano, se jactaba así en Twitter de la excelente salud de las cuentas. Tampoco sale muy bien parado de este asunto Antonio Beteta. La estabilidad de sus cuentas se le puede atribuir prácticamente en su totalidad. Esta circunstancia lleva al periodista Ignacio Escolar a plantearse la siguiente cuestión en su blog. Lo escuchamos. Como vemos, las cuentas madrileñas no dejan en muy buen lugar a los encargados de su gestión. Por eso, resulta irónico recordar la valoración que hizo Esperanza Aguirre a finales del año pasado, cuando Rajoy fichó a ocho cargos de la Comunidad de Madrid, entre ellos Antonio Beteta. Los datos del déficit de Madrid y Valencia resultan particularmente hirientes, teniendo en cuenta que el Partido Popular lleva prácticamente desde que tomó el poder, poniendo en el punto de mira Andalucía. Durante las elecciones andaluzas, ¿quién no recuerda? Pues bien, al final, las comunidades que no han sido transparentes son las del Partido Popular. ¿Y cuál es la pregunta que se hace ahora a todo el mundo? ¿Hubiera emitido el gobierno también una discreta nota de prensa sobre el déficit en Andalucía si sus cuentas no hubieran cuadrado? ¿O por el contrario, hubiera cumplido sus amenazas de intervenir la comunidad, respaldados por la presión de la derecha mediática? Cumbre de alto estado entre Ángela Merkel y Mariano Rajoy. El lugar, un barco turístico que cruzaba los canales de Chicago. Las imágenes ya las conoce todo el mundo. Faltan menos de 24 horas. Hay que sustituir a Educación para la Ciudadanía. No es así, Dani Mara. Muchas gracias. La crisis afecta a todos. También a Chabeli. Más o menos. Tenemos unas imágenes exclusivas de cómo un obispo pingüino reprende al pingüino gay. Para esta misión la NASA contará... No tenemos tiempo para más, así que pido un fuerte aplauso para Sandra Sabaton.